Sin palabras, sin comentarios, un saludo para mi mamá Todo soldado, todo militar Te paras en esta base de acá Y te asomas así, mira, mira, mira Es un vehículo, se parece a un Zuru Con un cañón y todo esto, es un tanque Este vehículo no sé cómo se llama, pero mira, se está moviendo ¿Me va a morder entonces el perro? No, no, no ¡Oh sí, que me muerda! Ya se puso un traje más grande, supongo Que va a recibir la pared de oro Nos encontramos en Infantería, que es una sección importantísima Porque aquí es donde está la fuerza Aquí es donde está el poder Ahí tenemos a unos personajes saludando acá ¿Qué nos pueden decir de esta exposición? Sin palabras Sin palabras, sin comentarios Un saludo para mi mamá Te están enseñando cómo está el pedo con los militares Y no te quedaban palabras Te impresionaste pues Muy perro, muy perro Muy perro, te encantó No la delincuencia Y no la delincuencia Sí, pura Guardia Nacional y ejército mexicano De acuerdo, está bien Si eso es lo que planteas, pues adelante ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué opinas tú al respecto? No, pues invitamos a la gente que se anima a echar la vuelta para acá ¿Le está gustando la exposición? La verdad sí, pesa mucho esto Se ve que lo están disfrutando ¿Sabes qué pesa más? Rar el nombre de la nación en tu espalda Vamos a ver con alguien que nos pueda explicar un poquito más acerca de lo que es la infantería ¿Quién puede ser usted, señor? Buenas tardes Buenas tardes, pues soy un youtuber que estoy buscando aprender más acerca del ejército Y en este momento tocó hablar de la infantería ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que hace la infantería en resumen? Buenas tardes, soy el teniente Ramos En resumen, a grandes rasgos El arma de infantería es el arma que combate a pie Para transportarse, utiliza sus piernas Esta puede combatir por sí sola con posibilidades limitadas Y también puede combatir con otras en combinación con otras armas Siempre y cuando éstas contribuyan y aumenten las posibilidades de esta arma Actualmente en el país, el arma de infantería O es que las señales de infantería se encuentran dotadas con el fusil FX Chicuatl, que significa serpiente de fuego Es calibre 5, 56 por 45 milímetros Es el arma que nos encontramos con esta La carrilla, luego se nota que aquí la carrilla también es como parte del slang Fuera de servicio, cuando están más relajados Se echan carrilla entre sí Dentro de lo posible siempre tratamos de mantener la disciplina ¿Y el espíritu? Que es lo que nos distingue como soldados, como militares Las unidades de infantería en el país Se encuentran dotadas con el siguiente armamento colectivo Se lo explico, es aquí la ametralladora MAC calibre 7.62 La ametralladora lanzagranadas MK19 La ametralladora Minimi 5.56 Que es parecida a esta pero con un calibre más grande Igual por este lado podemos ver ahí al mortero calibre 60 milímetros Que está a este lado, se los muestro El mortero calibre 60 milímetros Y el fusil Barrett calibre 50 o 12.7 por 99 Para emplear este fusil le voy a enseñar un adiestramiento Ya sea tirador selecto Sí, 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 eso lo explicaron un poquito por allá Ya lo deberían haber visto Las unidades de infantería pues están adiestradas para ir a pie Y son el apoyo para todos los demás que hemos estado viendo Podemos decir que son la fuerza de volumen digamos Sí, exactamente Muchas gracias Que estén bien Por su servicio y muchas gracias por estos minutos Sí, sí De igual forma los invitamos a que se pongan un chaleco Y un casco ahí para que se tomen la foto No, lo ponemos Ya está Lo ponemos Sí, 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 ¿por qué no? Vamos a ponernos Pues Vamos a ponernos entonces un chaleco para ver lo que se siente Vamos a ver si tenemos lo necesario Vamos a ponernos un chalequito a ver cómo nos va Vamos a ponernos un chalequito a ver cómo nos va Casco 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 muy importante Y estoy muy cabezón Así luciría el Nio Show como infantería Con la oreja aplastada Pero Estamos ready Este sería el ¡Ey! Falta! ¡Ey! ¡Ah! ¡Eh! Todavía falta el fusil ¡Ey! No, siempre no, no quiero ser militar ¡Ay, güey, cabrón! ¡Ya lo soltó! Y Imagínate Con esto tengo que caminar al 20 kilómetros 40 kilómetros ¡Uff! Traía un agua en la mano ahorita y no podía caminar Esto no está fácil, gente Por favor, respeten este trabajo Valórenlo sobre todo Es un trabajo difícil ¿Qué se siente cargar este peso por 5 kilómetros? Pues para ello Tienes que tener un magistramiento previo Que es el Que tiene todo soldado Todo militar debe pasar por un magistramiento básico individual No sé si Si sería capaz de adaptarme Esto es demasiado para mí Supongo que Que todo Todo Paulatinamente se va Sí, todo es progresivo Cuando recién te fuiste tu equipo ¿Qué sentiste? ¿Te cansaste mucho? No, pues Todo militar debe tener buena condición Entonces Es progresivo todo Sí, pero soy youtuber Porque no La verdad no la doy Pero bueno Muchas gracias Por la explicación Yo creo que No podría ni siquiera darle una vuelta a esto En este equipamiento Esta es la sección que más Se sacrifica en el ejército La que más Se pone esfuerzo físico Y bueno Muchas gracias por eso Y pues me retiro con permiso Muchas gracias ¿Me lo llevo al equipo? No, no me lo puedo llevar Ay wey Me voy de lado Están fallando los amortiguadores ya Uff Siento que me quité el casco de pícoro Me siento muy ligero Ah, falta el casco Ah, ahora sí Ya, estamos ready Maratón Lo que venga Yo tenía muchas dudas Acerca de las diferencias Esto me está abriendo mucho los ojos Para conocer Las labores de cada división O sección del ejército Aquí nos están explicando ¿Quién tengo el gusto? Perdón Capitán primero de caballería René López González Capitán primero de caballería René López González Él nos va a explicar Acerca un poco más De lo que es la caballería Porque realmente Uno como civil No conoce las diferencias ¿Qué es lo que hace la caballería? Básicamente Claro que sí El arma de caballería motorizada Es el arma que utiliza Los vehículos a motor Para el cumplimiento De las misiones Encomendadas En nuestra Ley Orgánica Del Ejército Y Fuerza Aérea Mexicanos La principal característica De la caballería Es que utiliza vehículos a motor Es básicamente La diferencia entre Infantería y caballería Trabajan de la mano supongo Trabajamos de la mano Todas las armas Trabajamos de la mano Principalmente los vehículos Humbi Humbi y vehículos Pick up 4x4 En algún momento Vehículos también blindados Como son los Zancat Humbi Zancat Y camionetas Cheyenne 4x4 Cheyenne 4x4 Son las que miran ustedes En calles Porque sepan últimamente El ejército Nos está apoyando Con la seguridad nacional En apoyo a la estructura De seguridad pública Y porque nos permite Tener mayor flexibilidad Movilidad Y rapidez Es muy parecido El armamento que utilizan Con la batería ¿no? Sí, el armamento que traemos ahorita Es el arma ligera Un arma Fx Un arma individual De todos soldados Es la estrella esta arma ¿verdad? Por lo que veo es la estrella En el ejército mexicano Es fabricación 100% mexicana Es fabricada por ingenieros militares Sí, sí, sí Es un arma de combate individual Que trae todo soldado Infantería de caballería De artillería De todas las armas y servicios Se adoptó Se hizo la heroína del ejército Así es, su calibre Pues es el 5.56 Es fabricación 100% mexicana Y de algunas armas colectivas Las que tenemos es Esta ametralladora Marca Herstal Ok En belga Llamada Coloquialmente Conocida como Minimi El calibre de esta Minimi Es 7.62x51mm Se caracteriza por tener Este Un mayor volumen de fuego Este tipo de ametralladoras Son divisiones que se parecen mucho entre sí Pero pues tienen diferencias A pie Motorizado Esa es la diferencia básicamente Y los vehículos que tenemos en exhibición Pues ahorita tenemos los vehículos Humbi Son de la General Motors La ubicación estadounidense Año 1994 es este ¿Nos podemos subir? Sí, claro que sí Adelante ¿Nos subimos entonces? Si Podría dar la vuelta en el malecón En este carrito Este vehículo Es un vehículo Confortable Tenemos aquí Un acceso al exterior Vamos a pasar por allá Para conocerlo Puedes pasar por aquí Te paras En esta base de acá Y te asomas así, mira Supongo que esto tiene movimiento Se puede mover para apuntar, supongo, ¿no? Ahorita que gira los 360 grados ¿Aquí se montan diversos armamentos? Sí, se puede montar este armamento colectivo La Minimi, la MK19 Ahorita la mostramos Bueno gente, esa fue la caballería Que es básicamente la unidad que se encarga de transportar La infantería Y pues bueno, vamos al siguiente stand A ver cómo nos encontramos Muchas gracias caballero ¡Ey güey! Ah, si aguantan, ¿no? Mis niños, ahora vamos a un stand Que se llama artillería No sé, algunos deben presuponer Que la artillería Pues es el lanzamiento de artillería Ellos especializan en eso Vamos a ver cómo funciona No sé quién nos puede explicar un poquito más de la artillería Ahorita vamos a ver quién va a ser el encargado de explicarnos Yo creo que ella O ella o él Yo creo que él O ella O ella ¿Quién nos podría explicar? Perdón Ah, hola Mucho gusto Soy Javier Y vengo a aprender un poquito más cerca de lo que es la división de artillería del ejército americano ¿Cómo está el rollo? Bueno, mirad Yo soy la Sargento Segundo García Aquí en este módulo les presentamos lo que es la artillería Les regimos tres bocas de fuego De las cuales dos son de campaña y uno es de artillería antitanque Boca de fuego significa cañones Es correcto, mira Este es un abucero M2A1 Fabricación norteamericana Estos dos son de artillería de campaña Y el que está aquí es de artillería antitanque Y les trajimos sus respectivas granadas Dos por cada pieza Sí Las de las bases de los costados Es una granada calibre 105 milímetros Estas calibre 106 para el cañón sin retroceso Y calibre 120 Estas no tienen el casquillo podemos decir O así ya se disparan como están aquí Realmente lo único que les falta son las cargas Que son saquetes de pólvora Y esa es para el motero mexicano Es de fabricación mexicana Sí, es correcto Veo un aparato aquí que es como un cartógrafo, como un ingeniero ¿Para qué sirve? Bueno nosotros, la artillería se compone de cuatro equipos artilleros Topografía, central de tiro, observación avanzada Y sección de fuegos Esto es topografía Topografía Sí, lo obtenemos para sacar coordenadas y distancias Aquí es central de tiro Ya de acuerdo a las coordenadas que nos dieron Ya aquí se plasma y se hacen diferentes fórmulas Cálculos De las cuales ya los mandamos a la sección de fuego Ya nuestros observadores son compañeros que tienen aparatos especiales para ver a largas distancias Digamos que para que en ese conjunto de los cuatro equipos se haga un tiro eficaz Supongo que no lo utilizan en la realidad actualmente Los conflictos no creo que sean, supongo que son para si llegara a haber algún conflicto exterior Es correcto, la artillería es exclusivamente para defensa nacional Y las prácticas que se ven en la pantalla son ejercicios a fuego real Pero para que el personal de artillería esté constantemente preparado para cualquier situación Eso es lo que hacen aquí en la artillería Muchas gracias señorita por la explicación Nos retiramos, vamos al siguiente stand Muy amable Gracias Permiso Ya vieron, tenemos cañones Cañones que nos pueden servir para defendernos en dado caso Ahora vamos a conocer un poquito más lo que es la Guardia Nacional Que es donde, pues son los que ustedes generalmente miran en la calle Es como que algo que es relativamente nuevo, que se fundó hace cuanto, no sé Pero eso venimos, venimos a aprender un poquito más Estamos aquí con Vélez, yo no sé su rango, no sé cómo me puedo dirigir a usted Como guardia, soy la Guardia Vélez ¿Guardia Vélez? Sí, buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos al stand de la Guardia Nacional Aquí se les presentará lo que es el material con el que contamos Así mismo el equipo y armamento y vehículos ¿Te gustan pasar por aquí? No, no, es que a eso vengo A conocer, a aprender, a ver qué pasa Lo que son ametralladoras Es la ametralladora M60 La Mini Mi que se encuentra por allá Calibre 7.62 Creo que tienen armamentos similares entre sí, todo el ejército Supongo que tienen un catálogo muy específico de las armas que se utilizan todo el ejército Sí ¿Y se las comparten entre sí? Porque son... Algunas son similares Ah, ok Son similares, el armamento es similar Pero cada arma tiene ahora sí que el armamento distinto La diferencia que visualizo entre la Guardia Nacional y el ejército mexicano es que ustedes realizan actividades más urbanas Sí, así es Esa es la única diferencia La única diferencia que nosotros realizamos es de actividades urbanas, lo que es como proximidad social, patrullamientos motorizados y a pie firme También asisten a asuntos de manifestaciones, etc. Así es, de hecho contamos con lo que es el equipo antimotip, que es el que utilizamos cuando hay manifestaciones Y los lanzadores simples, los lanzadores simples se utilizan para lanzar los proyectiles de gas Para dispersar un poquito Así es Vehículos, miro, algunos vehículos aquí que pues a muchos nos causan impacto cuando los vemos en la calle porque no estamos acostumbrados ¿Cuáles son los que tiene la Guardia Nacional? Pues tenemos lo que son los vehículos blindados, que son estos tres, el alacrán Este se llama el alacrán Sí, este es el alacrán ¿Por? Porque todos salen por acá por la cola y pican a la gente Pues no, ese es el nombre que le digo Eso lo inventaron aquí pues Dije, tienen que ponerle un nombre, si tú te llamas Juan, si te llamas José, te llamas María, él también se llama un nombre Se llama alacrán Me distraje, este es un alacrán, se parecen mucho entre sí pero no sé cuál es la diferencia Estos dos son alacránes, ¿verdad? Este es alacrán Este es alacrán El vehículo que está por aquí se llama Cobra Alacrán, Cobra, nombres muy fuertes Este es Cobra y el de ella igual tiene un nombre distinto Miura El Miura Miura, como el Bugatti Miura Si hay un Bugatti Miura, o el Lamborghini, no me acuerdo, pero hay un Miura Y este me llama mucho la atención, no sé si te toca a ti explicármelo ¿No? No, este es de alguien más Muchas gracias por tu explicación Sí, hasta luego Vamos con ellos a ver qué nos tienen por decir Muchas gracias, muy amable Mira, mira, mira Comandante Bravo, explique la misión Convivir con la gente Convivir con la gente Convivir con la gente Pasarla bien, disfrutar Y... Echarle ganas y volverse soldados a los niños Echarle ganas y volverse soldados a los niños Los niños A las mayores de edad Ajá Los de mayores de 18 años Pero los niños que visualicen la vida militar como algo que pueden realizar Una carrera profesional Bravo Bravo por ti Bravo por todos los que están motivados Bravo por todos los que cuidan a la nación Bravo, bravo, digamos Básicamente Bravo Por eso se llama Bravo, ¿no? El personaje Sí O porque es muy... Bravo Para darle motivación a los niños y vean que el ejército no es malo Sí, sí, sí Bravo Bravo por los esfuerzos realizados por el ejército mexicano Bravo por ti Bravo por todos Con permiso Están invitando a subirse a las fotos de una guardia nacional No subimos No subimos Que si nos subimos a la moto Pero es que a mí me da mucho temor la moto Yo nunca había subido a una motocicleta Me da mucho pavor Iría como pasajero Iría como... Esta es una gran Yamaha Es una... Cualquier modelo es, perdón V-Storm, ¿verdad? Una 650 Un gran vehículo Ahí, oportunidad ¿Qué? ¿Manejarla? No, se puede subir Manejarla solo que lo lleve el conductor de la moto ¿Cómo? Ya me he emocionado Entonces, yo prefiero una vuelta Vamos aquí Con el conductor de la moto Vamos a subir una vueltilla Señor, ¿me puedo subir? ¿Me podría subir en una vuelta? ¿Hay niños? ¿Más niños que quieran subir? Me espero Yo sí me quiero subir Pero si la niña se va a subir Mejor la niña ¿Yo? Bueno Seguridad primero Así me vería como guardia nacional Eh... Patrullando Nos vemos Hay paseos en moto Me despeiné Me despeiné, pero fue una gran... Una gran pasada La pasé fenomenal Lo volvería a hacer definitivamente Si quieren pasearse en esas motos Vengan aquí Se hacen paseos a niños Era para niños, pero como soy el niño Pues sí se puede Yo lo puedo hacer, pasa nada Ya venimos aquí A que nos expliquen un poquito más Cerca de los vehículos anfibios A mí me parece interesante Conocer acerca de los vehículos anfibios Porque no sé nada de vehículos anfibios Así que todo lo que no sé Lo quiero saber Caballero ¿Puedo explicar un poquito más acerca De su labor aquí O de más que nada De los vehículos Bueno, yo soy el Cabo Villavicencio Y aquí en la parte izquierda Podemos ver un vehículo blindado M11 Fabricación francesa François François Marca Panar Como podemos ver Este vehículo blindado Aparte es un vehículo anfibio Como lo acabo de comentar La parte de aquí atrás Se puede ver Sí Hay una pequeña propela Con esa pequeña propela Y la ayuda de los neumáticos El vehículo va avanzando en el agua ¿Quiere decir que los Cayos estos Incluso le ayudan a avanzar en el agua? A avanzar Siguen funcionando Me parece que se fusiona El motor del vehículo Con el motor de la propela Para poder avanzar en el agua Está muy interesante La forma que tiene Es para cuando le disparan Las proyectiles se vayan Exactamente La forma del vehículo Es para que desvíe los proyectiles Los impactos Los impactos Es una antena de comunicaciones Exactamente Vamos a Lleva una ametralladora MK ¿Puedo subir? Claro Es un vehículo ¿Se parece a un Zuru? ¿Es igualito a un Zuru? El vehículo es peyote ¿Es mande? Peyote Es un peyote Es francés Es automático completamente Esto supongo que es el freno a mano Aquí es donde se colocan Las personas que están operando el vehículo Aquí supongo que va la radio Radio de comunicación Radio de comunicación Esto es la guantera Es parte del motor Ah es parte del motor Cualquier falla se ingresa por aquí Es un lugar reducido Hay pues espacio relativamente reducido Hay un acceso al techo por acá Otro acceso por acá Otro acceso por acá Otro acceso por acá Arriba tenemos metralletas Etcétera Es un gran vehículo Uno de estos para las vueltas ¿Cómo te caería? A mí de maravilla No lo sacaría Porque supongo que consume mucho combustible ¿No? Seis Seis cilindros Por el peso no consume más De lo normal Es un vehículo a diésel Un vehículo a diésel Púrenle Este está enorme Sí, exactamente Se llama BCRTT Que es un vehículo que pesa ocho toneladas doscientos El vehículo Aparte de ser un vehículo de seis por seis Ese seis por seis es para caminos ya de muy difícil acceso El vehículo cuando entra a cuatro por cuatro El neumático del medio se suspende Queda elevado Para que sea más flexible Es para velocidades de noventa a cien kilómetros Ya, ya, ya Y cuando estamos en el momento Trasando de pasar un lugar que está accidentado Funciona a las seis Se usa el seis por seis Seis por seis Incluso... Para lo que presumen que tienen un cuatro por cuatro Que hay un seis por seis Exactamente A este vehículo le caben doce personas Serían tres de la tripulación del vehículo Que es el conductor El tirador de la ametralladora Que es una cero cincuenta ¿Estos son ventanas? Se llaman escotillas Escotillas Pero pueden ser como ventanas Ok, ya Para que puedan salir Por ahí sacan el rifle para poder defenderse Podemos entrar también a este vehículo Gente, vengan aquí Pueden hacer cosas de militar realmente Digo, no Obviamente ustedes y yo No tenemos las capacidades de un militar Pero Miren todo esto Estamos en un vehículo militar en este momento Vamos a hacer ficción Como que estamos a punto de entrar Imagínate que vas a quitar Oh, no, 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 no No, mejor no me imagino nada Ya me veo miedo solo de pensar Ahí está la escotilla No la puedo ni la quiero abrir Porque Y si me lo chingo Ya no sé qué va a pasar conmigo El operador Veo que va muy apretado el operador Incluso esas tapas se abren Estas Ahorita las de enfrente Ahí enfrente van al conductor Ya, ya vi Eso se llama Episcopios Va muy apretado, ¿verdad? Pueden ver el... Desde aquí adentro pueden ver hacia afuera Episcopios 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 Transportar a muchas personas Aquí en la puerta cuenta con los empaques también Los empaques aquí Especiales Para el momento de cerrar no ingrese el agua Veo que acá tenemos incluso artillería encima de un home Sí, ya sí, ya le pertenece al arma de artillería Ok Estos vehículos son del arma blindada Ya Pertenecen al primer requimiento blindado Muchas gracias por la explicación caballero Muy amable Vamos a continuar Y agradezco su labor en el personal Y supongo que la gente también agradece Con permiso Muy agradecido Estoy conociendo vehículos que ni mi vida Ni por la cabeza me pasaban No sabía nada yo de esto Gente, vamos a mostrarles un vehículo Que es muy atractivo Porque nosotros estamos acostumbrados a ver vehículos Que tienen esta forma Como con un cañón y todo esto Es un tanque No sé cuál sea, ahorita vamos a preguntar Buenas tardes ¿Con quién te da el gusto, perdón? Rodríguez Nos encontramos con Rodríguez Que va a ser la persona Que nos va a explicar un poco Acerca de este blindado ¿Este es un tanque? Es un Lynxpanar ¿Un qué, perdón? Lynxpanar Lynxpanar Es que viene siendo un vehículo anfibio Porque ya vi los joyos Estoy aprendiendo Ya estoy aprendiendo Terrestres Corre a 95 kilómetros por hora Y anfibio a 9 kilómetros Tienen tracciones a 6 llantas Un blindaje de 8 a 15 milímetros Tiene uno de discos exactamente Esto sirve para lo que es Cuando meten el vehículo al agua Al agua La flotación vehículo Vienen siendo sus flotis Sus flotis, exactamente Como una lancha pues Está bien lavadito, por cierto Así lo mantenemos limpio Lo mantenemos limpio Esto tiene la figura La que estamos acostumbrados a ver Los tanques en las películas Y todo esto Tenemos un cañón de 90 ¿De 90 milímetros? 90 milímetros Un alcance de 2 mil 400 metros Es algo bien Algo bien Y una metralladora MAC De 7.62 milímetros Este cañón dispara algo a 2 kilómetros Es lo que me está diciendo ¿Ya ha levantado a lo máximo? No lo hemos levantado a lo máximo Pero si alcanza 2 mil 400 metros Ok, ok, ok Trata de que el disparo sea directo En vez de que caiga Que sea directo Ya, ya, ya Una metralladora de 7.62 Aquí lleva una coaxial Que es igual de 7.62 ¿Coaxial? Es una lámpara Una coaxial, no Es otra metralladora Otra metralladora Llevo aquí adentro Y salió por aquí el tubo Están cerrando la escotilla Porque es información confidencial No, no sé, no sé No sé por qué Pero sí lo están cerrando Wow, 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 wow Sabe que en mi ignorancia Yo pensé que era una mesa No, no Para comer, la neta ¿Es para qué? Es rompeolas Es rompeolas para cuando Sí, sí, sí Vamos a cruzar este arroyo Se pone esto Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Herramienta, pala, machete, hacha Rampa para cuando un terreno Este indispuesto Que no se pueda pasar Se pone Y se sale el hoyo Esto igual también es 4x4 Es 4x4 Claro Y no es 6x6 6x6, pero esta si la quieres 4x4, pues sí Levantas estas dos ruedas Para ser más rápido Son unos fumígenos Se llaman fumígenos Fumígenos Granas de humo para Si han visto película de tanque Yo me acuerdo mucho De la película de Fury No la he visto, pero sí Pero es una película de tanques Donde Donde tiran humo Para que no los vean Extraen un Tiger, creo Ah, no, combaten a un Tiger Porque estos son americanos Y van a Alemania Sí, sí, es de fabricación francesa Motor, este, un peyote Es estándar No les entra el agua Ah, mientras siendo como su Como su acceso de aire Para que pueda hundirse más todavía, pues Ya respira mejor Increíble Bueno, muchas gracias por la explicación, Gabriero Nos retiramos Felicidades por su labor Y gracias más que nada Ahora sí, raza Vamos a la cereza de pastel Por así decirlo De los vehículos blindados Yo supongo que es lo más avanzado Que tiene el ejército mexicano Vamos con un vehículo Que tiene un cañón Que es electrónico Con el cual no se pone en riesgo Ni la seguridad de ningún elemento Vamos acá Con este vehículo Que no sé cómo se llama Pero ya me dijeron Que es el más chilo que tiene Se los quiero enseñar Miren cómo está la tecnología Se ve estos rollos Otro nivel No sé si lo hicieron aquí en México Pero se llama DN11 DN11 Tiene sus características Evidentemente Es el que no se abre Es el vehículo más místico De la exposición No sabría decirte quién Nos lo va a explicar O si nos lo van a explicar O si tenemos el honor Vamos a ver ¿Quién nos ayuda en esto? No se debería decirte quién Nos puede ayudar Pero ojalá que se pueda Yo lo veo avanzado Yo lo veo avanzado Este vehículo no sé cómo se llama Pero mira, se está moviendo Esto no lo hacen normalmente Pero me hicieron el favor de mostrarnos Mira, se mueve Lo mueven de adentro Es tecnológicamente distinto a lo demás Todo lo demás son operados manualmente Graba eso, graba eso Mira eso Se está moviendo automáticamente No me gustaría que eso me estuviera apuntando En la vida real De hecho, si me apuntara en este momento Siento que tendría un problema digestivo No, 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 al pecho No, mentiras No, 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 no Es automático Mira, 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 mira Mira eso, mira eso, mira eso Mira eso, graba eso Vamos a verlo por dentro Sí, sí, quiero ver por dentro Podríamos ver cómo es operado el equipo Es operado por una persona aquí Tenemos una pantalla Y tenemos los controles Que le permiten al operador mover este aparato Es un Saraf Balam Es extranjero No, Saraf Balam es una Un acrónimo de sistema de accionamiento remoto Para armas de fuego Balam es el nombre Lo tomamos de el dios Jaguar Maya Es un vehículo mexicano entonces Este vehículo como tal Lo ensambla la ensambladora militar En industria militar en Oriental Puebla Es un vehículo DN11 Vehículo táctico blindado Y lo que es el sistema También lo elabora la industria militar Es un Saraf Balam 2 Una pregunta que me da curiosidad Si tiene visión nocturna esto Así es, mira, ahí tenemos la visión diurna ¿Diurna? Incluso el jefe de carro O en este caso el copiloto lo ve Puede también ver lo que se está apuntando Yo presiono con un solo botón Se va a ver el... ¡Wow! ¿Viste eso? En la noche podríamos ver similar Incluso más claro Porque ahorita todavía hay luz, ¿no? Más claro Mira, por ejemplo, esta botella que llevan aquí Está muy fría ¿Pero qué pasa? Que todas las superficies ahorita están muy calientes por el sol Es visión térmica Visión térmica Por ejemplo, ahí se ve que viene alguien Se ve una persona que viene Está en un lugar más frío Y se ve perfectamente su silueta Efectivamente No, no, no la apunte señor No, yo me sentiría completamente indefenso si usted hiciera eso Realmente no puedo accionar la ametralladora Si no toco estos controles Entonces, por el momento los vamos a dejar de lado Hay que tener cuidado con ellos Los vamos a dejar de lado Están descargados todos los cartuchos supongo, ¿no? Si, todos los armamentos son reales Los cartuchos son reales Tenemos una interfaz que nos muestra Qué ametralladora Con cuántas municiones Qué cámara estamos viendo en este momento La térmica Tenemos también un reflector Es una lámpara Aquí arriba podemos ver la luz Se alcanza a ver muy poco Pero ahorita nos anota de todo por el hecho de que desde día No se va a ver una luz en el día Porque por mismo que compita con el sol Pero sí se alcanza a notar un poco aquí en persona Señor, muchas gracias por la explicación Muy amable Con permiso Ya vieron ese vehículo, está increíble No sé qué más siga Yo ya pienso que ya lo miré todo La bandera en este momento Se encuentra a media hasta Por el aniversario luctuoso de Francisco I. Madero Francisco I. Madero Que fue, pues ustedes ya saben quién fue Yo no sé, pero ustedes saben Yo sé porque ustedes son muy intelectuales Muy estudiados Se encuentra a media hasta Es un símbolo de respeto Para la persona que falleció Dato importante La bandera nunca debe tocar el suelo Hay que cuidar esos detalles ¿Es delito? Si alguien baja una bandera ¿Es delito federal? Si algún civil baja la bandera Supongo que él va al bote, ¿no? Por favor, no intenten hacer nada con la bandera Porque si se les agarra Van pa'l bote Es mi opinión, no estoy seguro Si hay un científico ahí que sepa Ah, un científico Si hay alguien que sepa un poco de esto Pónganlo en los comentarios Si saben qué consecuencias tiene mover O tocar la bandera nacional Vamos a continuar con esto No sé qué más sigue Y pongo que hay más cosas Ahora nos encontramos en una sección Que es interesante Porque puede ser una sección práctica Hay varias actividades Hay tirolesa, una pequeña tirolesa para niños Acá tenemos una pista de infantería Que va iniciando un circuito para niños Para que ellos sientan un poco Lo que se siente hacer actividades del ejército Pero aquí está curioso Porque aquí tienes una actividad Que es de cierto modo más riesgosa Buenas tardes Oye, te presento aquí Nosotros estamos en el stand de adiestramiento canófilo O canino O canino Aquí nuestro trabajo consiste en adiestrar Perros de alta calidad genética Que son ministrados a través del centro de producción canina A las brigadas de policía militar del ejército ¿Vale? Mira, ese es el stand de adiestramiento canino Nos enfocamos en diferentes especialidades Aquí en la Guardia Nacional y el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana Ya Las cuales incluyen ese guardia y protección Busque de detección de enervantes Busque de detección de armamento o explosivos Rastreo y localización de personas Te presento con ellos Ellos se van a dar la explicación Sí, está bien Y si me acerco al perro así a buenas a primera No me va a hacer nada No, no, no Son los perros más tranquilos que puedes conocer El perro no va a hacer nada que el manejador no le indique ¿Vale? Están mucho mejor entrenados que todos Entonces tú con plena confianza Ajá Tiene el valor de acercarse y no va a haber mayor ambiente Si quieres vamos a acercarnos Sí, sí, nos acercamos Nos acercamos Vamos allá, tengo miedo En este momento estoy asustado En este momento estoy al frente de un perro Que si se le pide puede llegar a hacer mucho daño Así que tengo miedo en este momento Quisiera traer un traje completo en este momento Porque no sé qué ¿Quieres? Sí, sí, preferiría ¿Quieres quitar los tenis de volada? ¿Los tenis también? Ay, güey Me voy a bichar aquí A ver, vamos a quitar los tenis Dicen que mis botas no son tan botas Que son tenis Ah, no es cierto, no dijeron eso Se unió muy militar Muy militar ¿Está grabando para empezar? ¿Está grabando? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Aventarnos el perro? No, 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 mira ¿Echarnos los perros? ¿Cómo? Vamos a hacer una demostración ¿O qué? Ponte en friega Pero en friega el traje Y vas a ver cómo se siente ¿Es en friega o si no, no? ¿O cómo? ¿Qué estoy haciendo? Tienen un pedón, güey Starling Ay, cabrón Son dos perros Para mí no dormen ¿Me va a morder entonces el perro? No, no te va a morder ¡Oh sí! ¡Que me muerda! No, no Estamos listos Este es el traje que manejan Y no... No me animé La verdad es que no me animé A hacer esta práctica Voy a dejar a los profesionales Pero quise sentir Que sentí a traerme estos trajes Ya lo traigo puesto Se siente... No sé si... ¿Eso lo tiene que brincar el perro Con ese traje o yo? Ay, pedo Vamos a filmar un poquito ¿Cómo actúan estos animales? Me voy a quitar el traje No voy a hacer que me mire como objetivo Y yo no estoy calificado Para esta actividad Vamos a... A grabar un poquito De esta... De esta exhibición Yo me voy a quitar este traje Yo renuncio Renuncio ¿Y si me acerco con miedo? ¿No me huelen el miedo? Esos perritos Son lo más tranquilos Son lo más tranquilos Si bien son más fuertes E imponentes Al mismo tiempo Son un perro más equilibrado Necesitamos Y tener un perro Si, un perro bien adestrado Porque el gente bien adestrado Y todo eso se logra Gracias al personal Que aquí se encuentra Quiere decir que no huelen mi miedo Como dicen mucha gente Porque si yo me acerco con miedo No me va a hacer nada Porque ellos saben cuándo actuar La ventaja es que son perros Muy bien entrenados Y ese entrenamiento Como lo recalgo Es gracias a los manejadores Esos manejadores Están especializados Vamos a acercar Vamos a acercar A ver qué pasa Quieto Aca Si Quieto Si No me quiero acercar la neta No me voy a acercar 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 ¿Lo hago? ¿Lo puedo agarrar? No va a pasar nada No va a pasar nada Es que estoy chiquito ¿Cómo es lo mejor De la mejor manera de acercar A un perro adestrado? Sería por la parte de enfrente Para que el perro lo vea Sí Y que el perro vea Que no veo una intención creativa Así es ¿Qué? Quieto Si adelante ¿Cómo se llama? Abrumador Abrumador Tiene un nombre Muy tranquilo Abrumado estoy yo Hola Abrumador Bien abrumado por ti Y él ¿Cómo se llama? Tabano ¿Tabano? ¿Tabano significa algo? No Su nombre nada más ¿Cuántos? Más que nada por la dimensión del abecerario Se van a ABCDFG Ok Las llamadas son de la T ¿Pueden hacer un circuito ellos? Así es Tienen un perro de vista igual Tienen una devocación Es que nunca he visto un perro hacer un circuito y me siento emocionado Sí Abrumador El nombre me gustó Sí Está muy bonito pero está ciertamente abrumador justamente Sí ¿Quién no? ¿Quién? ¿Quién es más rápido? A ver ¿Cuál de ellos es más rápido? Bueno este perro es de guardia Abrumador ¿Podrías hacer el circuito? Por mí Te quiero ver brillar ¿Podemos? ¿Y no? Dice que le da de madre lo que diga Platzi ¿Y esto? ¿Habla alemán o habla belga? El pastor venga Pero ¿Qué? ¿Qué? Eso digo O sea es más corto para que el perro entienda más cartelos y Que tiene palabras más cortas Así es Ok Así que si quieren enseñarle a su perro de que no se orine en la casa Palabras cortas es la clave Estas personas son expertos y se dedican a esto No lo intenten en casa Mira, 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 ya lo está empezando a la música Mira, mira, mira Mira, mira Los emociona pero ellos están quietos Mira, mira, mira Ellos no, ellos no dan instrucción así que ellos no hacen nada Es eso Wow Tranquilax le dijo Tranquilax le dijo Tranquilax le dijo Quieto Quieto, quieto ¿Por qué le van a dar la orden de que se aceleraran? Ya le dieron la orden de que se aceleraran Ya están listos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya los prepararon Ya los prepararon Los perros están alerta Ya están listos para salir Pero no hacen nada todavía hasta que no les ordenen Tranquilax 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 Ok Ok Bien 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 Están agitados Están agitados Como ven el instructor puede acercarse con plena confianza Acariciando Mira, yo con miedo Y están acelerados ahorita Pero no les han dado la orden de hacer lo que tienen que hacer Y no lo hacen Bien Pero sumamente entrenados Bien Creo que ya lo van a lograr Lo van a hacer Creo que ya lo van a hacer Vamos a ver Vamos a agarrar una toma mejor para ver la velocidad de este perro ¿Listos? Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Tranquilax Tranquilax Ya los calmaron ¡Vamos! ¡Muerte! Sí En cuanto el dijo salió Él también entiende las instrucciones Así que está también entendiendo todo Está tenso por lo mismo Porque está listo también él Mira, mira no lo suelta Ahora le van a pedir que lo suelte y supongo que ya lo va a soltar Listo Le arrancó el brazo Le arrancó el bra... Ah no Ahí se lo enseña, se lo enseña Mira, arranqué el brazo Todo está bien Taba, toma Tranquilax Tranquilax Tranquilax, quieto Están pidiendo que lo suelten Están pidiendo que lo suelten Tranquilizan Y ya Lo suelto ¡Namás! Ya se puso un traje más grande Supongo que va a recibir El ataque de Oz ¡Namás! 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 Creo que ya ¡Sacas! Tsuruku ¡Namá! 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 ¡Aceleró la pehada! Estos son perros desentrenados, gente Yo no me quisiera meter con un perro de esto, es que me muerda de verdad, mira, mira y lo sacude, se me tiene que quitar, no te da miedo esto, nunca te dio miedo, lo que es la costumbre, el trabajo con el perro, si, 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 el conocimiento de saber que el perro es inteligente, si se siente mucha adrenalina lo que es, pero ya acostumbrándose, acostumbrándose al trabajo con el perro, es chido, mira y no lo suelta todavía, es su trabajo, es su trabajo, Ese es su trabajo pues, esa es su chamba de perro, pero cuando el adiestrador lo diga, esa es la importancia de un perro, muchas gracias, muy bien, gracias, así que si se quiere meter con uno de estos perros y ustedes piensan que lo va a soltar en cuanto el adiestrador diga, no, se tiene que aguantar ahí como unos 30 segundos, un minuto, porque el perro está haciendo su trabajo, así que tienen que aguantar esa mordida, no se metan con estos perros por favor, no los toquen, no se metan con ellos, a menos que hablen con la persona antes, que no creo que les voy a dar permiso, en fin, estos son, estos son, si te animas, mande, si te animas a ponértelo, ah si me animo, si me animo, pero, pero, se lo dejo, se lo dejo a los expertos yo, exactamente, son personal altamente calificado, sumamente buenos, de acuerdo, los mejores en su trabajo, de acuerdo, los mejores de los mejores, muchas gracias por su explicación, vamos a continuar, tengo varios ejercicios, ¿en serio? bueno, adelante por poco, vamos a continuar, adelante, y la lola a veces nos salta, no se puede subir al sillón, brinca como Mario Bros, pero bien, mira, lo tiene que decir que lo hizo bien, ¿cómo se llama él? Derroche, derroche de fortaleza, derroche de rapidez, ¿es especialista en pista? su especialidad es de nervantes, ok, y esas habilidades las tienes que desarrollar, supongo, para una persecución no, la habilidad se desarrolla, ahora si que, para que el perro tenga un acondicimiento físico ok, esto es para entrenarlo, que te dé fuerte exactamente de acuerdo, saludable, etcétera, para él es un regalo estar mordisqueando eso, supongo para él, se muere, ahora si que se muere por su juguete es un juguete, es un juguete, él está jugando su trabajo lo hace bien, pues si, 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 si wow, muchas gracias gracias a usted por la explicación y por la demostración ¿vieron? bien, charrachito y ustedes que no pueden enseñar a su perro, acá pipí en el lugar correcto, sale nos están comentando que tenemos un tipo de adiestramiento que es más amigable es un adiestramiento, no sé si más básico, yo no lo sé, yo no lo conozco ¿qué nos puede decir de lo que vamos a ver ahorita? mira, pues, antes que nada, buenas tardes este, me presiono a ver, ahora ven tú nosotros somos personal de la Guardia Nacional pertenecemos a lo que es una compañía canofila la cual nos dedicamos a lo que es el adiestramiento del ganado canino en este caso tenemos lo que son cinco especialidades viene siendo lo que es búsqueda y localización de enervantes búsqueda y localización de explosivos búsqueda y rescate guardia y protección aquí tenemos como una última especialidad lo que es rastreo esta es una perrita, se llama Rola ella encuentra personas que por ejemplo en un temblor estén atrapadas así es, ella es la misma especialidad la cual ya te mencioné antes búsqueda y rescate podemos decir que forma parte de la misma categoría del perro falleció en los días, rodeo así es, de hecho, viene siendo la misma especialidad ¿puedo indicarme con él? ella es muy dócil, es muy tranquila ¿cómo se llama? Rola échate Rola es como comando de bus ya, y es el estándar siéntate siéntate quieto porque lo utilizamos para todo si yo la aprieta le digo muerto la aprieta tiene lo que es una obediencia básica como nosotros la llamamos una obediencia avanzada vuelta ay, siéntate vuelta grabaste eso siéntate eso chica, muy bien o sea o sea día se llama Rola Rola perdón, tengo mala memoria y he escuchado tantos nombres que... siéntate Rola así es, ella tiene lo que es aparte de lo que es su especialidad tiene lo que nosotros le llamamos una obediencia básica y una obediencia avanzada a ella la puedo conducir lo que es con correa y se la puedo quitar y la perra me hace me pone la misma atención me obedece a lo que yo le digo Rola siéntate siéntate eso échate muerto vuelta eso ven punto una pregunta siéntate quieto tengo una pregunta especial si diga que pienso yo que es especial como abordan el tema de... los perros estos reciben cariño en los documentos de hecho si siempre cuando sucede cuando están en descanso cuando están en mentón de hecho los perritos si te das cuenta la perrita no tiene miedo a nada la perrita está recibiendo cariño desde que estamos trabajando porque porque sus premios pueden ser caricias eso muy bien chica la perrita siente cariño de lo que es el manejador o sea la perrita en todo momento está recibiendo lo que es cariño si la perrita estuviera sometida o espantada la perrita no estuviera atenta a lo que hace la perrita si te das cuenta al caminar mueve lo que es la colita está feliz de hacer lo que le pide exacto siéntate eso muy bien chica si te das cuenta todo es a base de cariño y de cariño cada cosa que hace se lleva un premio siempre su premio total de esta perrita viene siendo lo que nosotros conocemos como premio total que es un combo es de mi la mirada como que se se convirtió quieto y sacaste tu premio total y eso es lo que ella interpretó como tengo que poner la máxima atención así es así es si notas cambia su actitud su comportamiento si si está completamente muy atenta a lo que es su premio ok chica ven siéntate hop yo aquí premio a la perra porque trabajó y realizó bien lo que yo quise que ella hiciera si no la premias pierde su respeto como quien dice así es si no premias al perrito va a ser muy probable que con el tiempo se vaya olvidando de lo que ella realiza porque porque no recibe su premio a cambio así funciona la mente del perro y así es así es muchas gracias por la participación de hecho es el herramienta de bandera estamos a la orden pues felicidades buen trabajo gracias con permiso un gusto conocernos gracias Castillo muy bien me da gusto estamos listos y felicidades por lo que hacen muchas gracias sobre todo muchas gracias pudo que la mayoría de la gente agradece su trabajo en el video estar aquí como se llama? arreamiento el arreo de bandera arreo de bandera por favor te acompañe se conoce niños hasta aquí el video de hoy va a terminar de una forma muy solemne muy interesante estamos presenciando un acto que se llama me voy a poner los lentes para verme más solemne estamos presenciando un acto que se llama el arreo de bandera ahorita me voy a asesorar no sé mucho de esto pero voy a ponerles unos tomas muchas gracias por haberse quedado a ver este video si quieren venir a esta exposición van a estar hasta el 5 de marzo estamos en el palacio de gobierno vengan se van a nutrir mucho con la vida militar que es muy interesante y van a conocer otra cara del ejército que no conocen seguramente tú te quieres inscribir al ejército este es un buen momento para venir a conocer más vamos a guardar silencio y vamos a presenciar este evento gracias 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 estame gracias gracias no gracias no 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 ¡Ay, me perdizqué! ¡Ay!